Hola a toda la comunidad hispano parlante y a toda la comunidad hispana, un saludo carloso para todos. También quiero agradecerles mucho cariño estos tutoriales de tutoriales militares a todos aquellos interesados en aprender o programar en Python. En este video, permítanme enseñarles cómo bajar e instalar la software Python para poder empezar a programar el producto. Lo que vamos a hacer es vamos a ir a Google y en Google vamos a escribir aquí en la ventana de texto Download Python 2.6 y eso te va a dar tus resultados. Vas a hacer clic, doble clic en el primer resultado que veas, entonces te va a llegar a esta ventana del sitio de Python. Y aquí vamos a poder bajar la versión 2.6 que vamos a utilizar y de ahí nos vamos, bajamos, hacia el campo, hacia donde dice Download. Y aquí en el botón de texto Download hay cinco opciones. Vamos a seleccionar, vamos a seleccionar la versión 3122x86msi Store. Y ahí le haces un doble clic y ahí le haces un doble clic y eso cuando haces un doble clic te va a empezar a, te va a instalar, te va a descargar el software Python de tu computadora. Una vez que ya lo tengas bajado tu computadora, vas a buscar este icon, este logo de Python de una computadora y que dice Python 2.6 y ese es el installer, ahí haces un doble clic. Y entonces te va a salir un doble clic y entonces te va a salir un wizard Python que es una ventana que se mira más o menos, así como una ventana que va a salir en los documentos. Esta, yo ya lo tengo instalado, la ventana que yo tengo va a ser un poquito diferente a la que te vas a ir a ti, si tú no estás instalado por primera vez. Y aquí abajo te van a salir varias opciones, de hecho esta es la ventana que vas a ir a ti, aquí ya te dice la opción, esta que se cambia de corazón, es diferente a vosotras. Y esa ventana que se cambia de corazón, es diferente a vosotras, y aquí te dice la opción, es diferente a vosotras, entonces ya lo tengo instalado, entonces yo voy a cancelar. Pero ustedes lo que hacen es hacer clic en next, 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 hasta que llegas al documento donde dice finish aquí y ya cuando hagas clic en finish ya vas a estar listo y para comprobar que tienes instalado Python Lo que puedes hacer te pasa aquí a tu, primero se tiene que comenzar luego te vas a tu computadora y luego te vas al robot disk, robot disk, robot disk, robot disk, que te puedes ir a program files Y aquí vamos pasando el fondo de Python, aquí está el fondo de Python, aquí está el fondo de Python, si ya lo tienes, si el Python, el software de Python que el gobierno está instalado Vas a ver, vas a encontrar este logo de Python en azul y amarillo en varios documentos de Python, sobre todo, sobre el solos de quilla, este es un documento de Python Todos los documentos de Python terminan con la formalización .py.py Aquí hay muchos programas de Python, si ya tienes Python instalado en tu computadora, vas a encontrar este logo, apareció en el Zoom Y eso, y ahí, entonces para abrir un programa de Python, lo que haces es un clic derecho, y que va a salir esta ventana de opciones, y haces la selección, hace la opción, donde dice edit with Python Y eso abre una ventana de opciones, y eso abre una ventana de opciones, y está mostrando que se abre una ventana, mi computadora está un momento en venta, pero normalmente tu computadora no debería tardarse tanto Y bueno, ahora, pues mira, ya, lo importante ahorita es, que si ya instalaste Python correcto en tu computadora, vas a ver estos logos de Python dentro de folders en el folder de Python 2.6 Entonces, eso es todo por ahora, por favor, descarguen Python para que podamos empezar a programar juntos, y podamos empezar a aprender Si tienen algunas preguntas, si tienen algunas preguntas, por favor, déjenmelo saber en los comentarios, y por favor, no dejen de suscribirse, y no se pierdan los siguientes tutoriales, porque es una nueva vuelta Un saludo mucho para todos, mucho cariño, y los espero en los siguientes tutoriales, chao ¡Gracias!